El tiempo contigo se pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Baby, no Me rehuso a darte el último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Yo no quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdo solo sigue mi voz Y dale tiempo Mami, dale tiempo Que tú y yo Que tú y yo, que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Baby, no Me rehuso a darte el último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Dime Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer Y ya no puedo creer Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Baby, no Me rehuso a darte el último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Guárdalo 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 Gracias por ver el video